¡Vamos tarde! ¡Aceleran en el gol! ¡Esto es una verdadera vergoneta, doctor! Esto, aquí estoy tirando rostro con Fortnite porque he abandonado un poco mi canal de YouTube. Yo sé que, este, a Medrano, a Guerrero, a Martinoli, a Zaguito, este, ¿quién no me falta? A Campos les pagamos con una empanada y un café por salir en este canal y yo estoy en otro nivel. Fortnite, ¿no? O sea, es más, amenazo con abandonar Farsantes con Gloria y volverme Fortnite forever. Así que, adiós, Farsantes. Hola, Fortnite. ¿Esto, güey? ¿Otra vez? Esto es serio, esto es serio porque he visto cómo educan a sus hijos y necesito hablar al respecto. Yo estoy muy angustiado porque tú trabajas como en 27 distintas empresas, pero bueno, eso no puedo. Imagínate que ni así me alcanza para la Navidad de mis hijos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que es cobrar barato, tienes que trabajar en muchas cosas. No, no digas. ¿Estás preocupado porque estamos mal educados a nuestros hijos y a sus hijas? Porque mira, yo sé que ustedes están traumados con el fútbol, pero ¿por qué pasar ese mismo trauma a los niños? ¿Por qué obligarlos a jugar fútbol? Son situaciones que pasan, uno nunca sabe, son hereditarias. Oye, por eso sale algún buen jugador y ya no trabajamos y tal, güey. Espérate, tú le compraste hasta playeras de la América a tus hijos. Ahí sí te pasaste un poquito de... Eso que, o sea... ¿Qué falta de utilidad? Pobres, güey, ni siquiera pudieron decidir, o sea... Les desgració la vida. Pobrecitos. Los hizo asaltantes sin saberlo, o sea, es una cosa terrible. Pero bueno... Qué triste. Además, Luis García es puma, ¿no? Sí, tal cual. ¿Por qué le regala playeras de la América? Es lo único que no entiendo. Que ibas por allá, pero ya no se puede. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, mi problema es que tú además tienes hijas, pobres niñas, no las has dejado decidir, no hay un libre alberdrío en la diversión de ellos. Hablando de River Plate todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo obligadas a irle a ciertos equipos. Yo creo que sus hijos e hijas deberían de expandir su diversión, su imaginación... Diversificar. Y diversificar sus entretenimientos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, güey? No sé si conocen los videojuegos, ¿sí? Sí, sí. Algunos, de hecho, algunos tenemos, metemos vos. ¿Tú metes vos? Sí, pero en películas para adultos. Ah, está bien, está bien. Ah, está bien, está bien. Ah, yeah. Oh, yeah. Sí, bien, bien, eso me gustó. Y 911, bien. Exactamente. Bueno, y luego, sí conocemos el videojuego luego. Hay un juego que no es el de fútbol. ¿Cuál es? Que se llama Fortnite. No sé si lo conocen. Me suena. Sí, es muy famoso, muy famoso. Yo no lo juego, pero evidentemente... Es un bello juego donde tienes muchos rivales. Puedes arreglar a tu avatar, ponerle pelo, ponerle nalgas. Ah, claro. Sí, o sea... Este hoy ya se excedió. Sí, tú ya te excediste. El apóstol, el apóstol. Te puedes poner acá las skins. Un rofie también. Pero ¿saben qué, muchachos? Que así como el juego donde ustedes... Tiene una llama, tiene una llama. Tiene una llama, exacto. Ah, ya me acuerdo cuál es. Pero espérate, así como en su juego existe la parte real de ese juego, Fortnite también tiene su parte real. ¿Cómo? También, no solo es videojuego, o sea, fuera de la... O sea, ya hay productos. Hay productos. Se expandió tanto Fortnite que ya hay productos y entonces es donde ustedes van a caer en la mercadotecnia. Viene Navidad. Es correcto. Y van a tener que desembolsar dos, tres menciones de lo que han hecho. Es correcto. No sé. Un intercambio. Ajá, exacto. Lo que pagó Zorro. Ahí van a tener que desembolsar. Es un tema de especie este tema. Es el trueque. Y para saber qué van a truequear, les voy a presentar el mundo de Fortnite en la vida real. Venga, pues, ¿cómo lo vamos a hacer más? ¡La llama! Déjame, subo a la llama. ¡Llama más! Oye, muy bien esa llama, ¿eh? Ahí estamos. ¿Qué es esto? ¿Qué parece? Es una llama. Ajá, pero una de más. Una piñata. Esa. Una piñata llama. Una piñata. Una llama piñata. Con este no pasamos ni en la primera vez. ¿Qué parece? Un camelito. No, pero no, no. ¿Qué se hace con las piñatas? Se rompen las piñatas. Se rompen. ¿Con qué le vamos a romper? ¿Con qué le vamos a romper? Tengo aquí el pico Zague. ¡Ah, caray! Este es como el minti, ¿no? Es el pico minti. Zaguito no vino, pero sí vino. Muy bien. Vino aquí y otro unicornio que también está salido. Muy bien. Este está como garaiseado, ¿no? Este está más garaiseado. ¿Ya hay que romper la piñata? Como quieran, a patadas, a lo que quieran. Oye, qué feo. No lo hagan así. ¿Por qué hacen así? No, espérate. No, ya. Es que hay que romperla, ¿no? Sí. Creo que rompí hasta los juguetes. Ay, ay, pero... Romper la piñata. Ese ganaje ya se está pañando los juguetes. Quítate. Son míos, güey. ¡Qué atascado! Se ve que no le pagan bien al muchacho. Tengo muchos hijos, güey. Quítate de chico a puta madre, el alcohol. ¿Qué es eso, el alcohol, güey? Ya vi. ¿Dónde voy? Espérate, idiota. ¡Párate, Martín. Yo ya tengo mis juguetes. ¡Ya hablan! ¡Lo vas a romper al viejito! ¡Ya hablan! ¡Vas a romper al viejito! ¡Hablan, los ancianos! ¡Ey! ¡Apañen, muchachos! Oye, yo quiero este dragón. ¡Cámara! ¿Cómo voy a llevar? Tienen que hay como 50 mil. Ese también. No, esto es mío, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo iban a apañar? Tengo mi llamita. Yo quiero una llama. ¿Dónde están las llamas? No, esto es mío. No hay jica mágico. Tejocotes, güey. ¿Cómo hay? Tejocote, papa roja. Bueno, ¿qué les tocó, muchachos? Aquí es el plátano. Gracias. ¿Qué haces? Te están robando. Te agarraste. ¿Cuántos hijos tienes? Yo agarré. Cuatro, güey. Claro, tú tienes que hacer. Agarré estas cosas. Son unos dragones. Y luego... Pijamita. Y luego estas que son así como... Y luego, espérate. Hay, dentro de la piñata, hay piñatita. Hay piñatita. O sea, la podemos romper, la piñatita. Sí, obvio. Hay que romper la piñatita. Yo creo que no tengo piñatita. ¿Por qué dentro? Pues porque no apañaste. Chale. Porque andabas nomás queriéndonos toquetear. Es correcto. Hay que aprovechar el momento. A ver. Mira. Esto es todo lo que... En la piñatita, cuando compras la piñatita, adentro, tienen un montón de juguetitos, que son sorpresa. Tiene, por ejemplo, para armar el fuerte. Ok. Mira. 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 Mira, muy bien. Con eso puedes armar el fuerte. Ah. Alguna vez armaron rompecabezas o... Sí, es correcto. No le desnombres. O algo así. Sí, es correcto. Sí. Es correcto. Bueno, aquí se puede ver si realmente tienen la destreza. Coño. Creo que mejor, ¿no? Vamos. Tapa el fuerte. Muy bien. ¿Has visto? ¿Has visto que Fortnite, este... Puedes armar tus torres, tus casas, puedes destruir, puedes armar y construir? Entonces, aquí está ejemplificado, claramente, lo que se hace en el juego, se puede llevar a la vida real. Con todo y grafiteado. Tengo muchas felicitaciones. No, mi backpack. ¿Qué haces? A ver, ven acá. No seas lacrayoso, ven. Muchas felicitaciones. Bueno. Y como en las piñatas... Te llevas partes. Me llevo mi piñata. Entonces, ahí nos vemos. Te estás queriendo apañar mis juguetes, ¿verdad, Luis? Sí, exactamente. Te estoy viendo... Espérate, Martín Olive, ven, güey. Pero hay una siguiente dinámica a continuación. O sea, ¿tus juguetes contra los míos o cómo es este asunto? Sí. ¿Te vas a armar todo eso, güey? Los voy a armar todos. Ahí te va. ¿Qué viene? Estoy con estos dos par de muertos porque voy a empezar a tomar el lugar de Antonio Rosic en el Hexatlón. ¡Colosal! ¡Colosal! Y ustedes van a tener ahora... ¡Pero sin sueldo! Este también. Y sin vestimenta. Sin vestimenta, pero... Sin vestirte de Jedi. Es correcto. Van a ustedes en este momento a descubrir cómo se van a ganar la figura, güeyes. Va a haber dinámicas. Y las voy a poner yo. Vamos a verlas. Para llevarse esta figura voy a hacer una especie de vudú. Los movimientos que yo realice con este muñeco los tendrá que hacer el señor Facundo o el doctor García. Ok. ¿Tú vas a ser el árbitro también? Yo soy el árbitro y si llegase a ver un empate porque estuvo muy... Habrá gente aquí de producción que va a decidir... Confiamos en ti. Venga, pues. ¿Cuántos movimientos están dispuestos a hacer? Tres, tres, tres. No, tres, güey. Tres, tres. ¿Quién quiere empezar, doctor? Este, yo por la edad. O sea, perfecto. Vete, güey. Vete, güey, el primero, eh. Puñetas. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Qué bárbaro! Es la izquierda, güey. ¡Ja! Ahí está. Pero se quedó... No, yo no creo que está bien porque se quedó aquí. ¿No? ¿No? ¿Y el doctor? Bájalo. Exacto. Espera, espera. Ahí está. Te voy a tumbar. Ey, los brazos no van así. Ahí está. Muy bien. Lo está haciendo bien el doctor. Ándale. A ver. Fueron tres. Espérate. Hazlo de nuevo. ¿Bien? No, fue malísimo. No, eh. Bien. Ok, voy yo. Voy yo, exacto. Hice los tres. Perfecto. Diez. No, ya no puedo, güey. No llego. No llego. Exacto, exacto. No, 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 no. A ver. A ver, a ver. Voy. Bien, 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 bien. Ahí está. Falta uno, falta uno. Falta uno, falta uno. Falta uno. A chingar. Déjame con tos. Sencillo. O sea, es un centón. Es un centón. Sí, de centón. No te vas a fracturar, güey. No te vas a fracturar. Ahí está, ahí está. Malísimo. Perdió, perdió. Bueno, no. Debo reconocer que es el gran ganador. Gracias. Porque ha sido extremo. Gracias. Lo que sigue. Mira. La carrera porque ya va a llover, güey. No, no. Estamos en la última dinámica porque nos gana la lluvia, señoras y señores. Si se quieren llevar el automóvil ATK de cada uno, es decir, se llevan dos automóviles ATK. Tienen que... Como lo vio en el juego de video. Como lo vio exactamente igual. De un lado está el doctor García con sus juguetes parados. Del otro lado están distribuidos también los juguetes del señor Facundo. Van a recorrer todo el espacio. Y tienen el primero que tire los juguetes del rival. Se llevarán los dos ATK. Ok, pero... ¿Están listos? ¡Gané, güey! ¡Gané, ya, ya, ya! ¡Tienes que tirarlo! ¡Ah, güey, ya! ¡Vamos! Espera. Ya, empiecen. Empiezo de aquí. ¡Aquí está el cabezo, doctor! ¡Del Fortnite! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Cuántos son los dos apodos? García no pone apodos, cabrón. ¿Ah, sí? ¿Dónde? No sé qué más. No sé qué. Ok. El Palero García, el Palero García. La PUC. La PUC. Ya estoy listo. De satélite. La PUC de satélite. La PUC de satélite. O sea, el francés de satélite, la PUC. Contra el argentino de la Buenos Aires, Facundo. ¿Todo listo? La PUC de satélite contra el argentino de la Buenos Aires. Venga. Señoras y señores, ¿estamos listos? Sí. ¿Arráncase? ¿Sí? ¿Arráncase? Sí. Venga. ¡Arranque ya! Ahí ya va la PUC de satélite con todo. ¡Parecen pulmonías! Las pulmonías de Mazatlán. ¡Qué forma espectacular! Veremos a la PUC. La PUC de satélite valenciana. ¡Uno! ¡Sácalo! ¡Sácalo! No saben ni dónde están puestos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! La PUC ya empató. Ahora el de la Buenos Aires. La PUC, no. La PUC nada más tiene un solo triunfo. ¡Dos! ¡Dos! Ahí está, dos, güey. Dos a dos. ¡Sácame el carro de ahí! No, no se puede. No se puede. No se puede. Yo soy el juez. No soy parte. ¡Casi tiras el mío! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Tres! Va ganando el de la Buenos Aires a la PUC de satélite. ¡Eh! ¡Falce! 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 ¡Diez segundos sin control! ¡Cómo! ¡Diez segundos sin control! Tiene que aprovechar la PUC de satélite. ¡Eh! ¡Eh! ¡Diez segundos! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Gané! ¡Se falta uno! ¡Se falta uno! ¡Falta ese y el gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se tira! ¡Se tira! ¡Ay sí! ¡Vengo, recolanda! ¡Diez metros! ¡Diez metros! ¡Arrastra el gordo! ¡Ahí está! ¡Ya gané! ¡Ahí está! ¡No! ¡Qué trato! ¡Mira! ¡Está empatado! ¡Tiene que arrastrar cinco metros el juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco metros el juego gordo! ¡Vamos! ¡Cinco metros! ¡Cinco metros! ¡Cinco metros! ¡¿Cómo que cinco metros?! ¡No se puede! ¡Potencia! ¡Potencia! ¡Ahí está! ¡Buenos! ¡Gané! ¡No! ¡Ahí está! ¡No se puede adelantar, güey! ¡Fue un espectáculo! Doctor, ¿qué siente haber ganado después de que le dijeron que era la PUC de satelite? O sea, poblerino de satelite como tal. ¡Ya mantame la mano, güey! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gracias a todos! ¡Qué aliados, güey! ¡Qué aliados! ¡Qué azteco deporte, güey! ¡Son los aliados, güey! Este muerto lo que le pasa por haber trabajado tantos años en Chupultefex que no tiene nada, de nada, muerto. ¡Me discrimina por haber sido un televisor, güey! ¡Muerto de hambre total! ¡Qué triste, güey! ¡Hemos ganado, doctor! ¡Muy bien, güey! ¡Una vez más! ¡Qué triste, güey! Aquí está el triunfo a Jusco, 41-21 sobre Periférico. ¡Besos! Lo que es tener gafete, ¿no? Si es gafeteados, discriminan al freelance, ¿no? Al nuevo que acaba de llegar. Bueno, pues ya saben, chamacos. ¿Quieren horas de diversión? Ahí están los juguetes de Fortnite. Las piñatas traen un montón de cosas sorpresa. Y los piñatas más bien son estos lacras. Pero no me voy a quejar. Si ya los conozco, ¿pa' qué los invito? Síganme para más consejos estúpidos. Ah, no, el doctor es un muerto y Facundo más, ¿no? Facundo primero porque trabajó en Televisa. Eso está clarísimo. Y el doctor, pues, es un muerto. Los dos típicos gandallas de piñata que buscan anticipar a los niños más endebles, que no llegamos a lanzarlos por los juguetes o los dulces. Y, pues bueno, yo aproveché mis dimensiones, que a veces no son pequeñas, y me las lancé encima, hundiéndolos en el fango con los juguetes, en donde no tenían movilidad y yo los pude detener. Los aplasté, quedaron inmovibles y pude yo robarme los dulces y los juguetes que yo quería. Entre ellos, para mis hijas, tengo un Fortnite Dark Jamacorn y tengo un Fortnite Jamacorn que no es Dark, sino que este es como que el dragón, la llama unicornio buena onda y esta es como que la malévola. Y esta se la voy a llevar a mis hijas porque van a estar muy contentas porque ellas juegan un Fortnite. El doctor se puso a bailar ligeramente, le hicimos un poco de voodoo. Hizo un movimiento bueno, nada más que sí debo reconocer que Facundo fue mejor en las tareas a las que se le hizo realizar, porque fueron mucho más atrevidas, en donde el físico estuvo más en riesgo y él terminó por conseguirlo. Ha cumplido correctamente con sus tareas y con sus dinámicas. Y ahora están los dos regenteando con la gente de aquí, de la agencia, a ver cuántos juguetes pueden negociar y o robarse. ¿No? Básicamente. Esos muertos, ve a verlos, ve a verlos, tijuanense, para que veas cómo están negociando a ver cuántos juguetes se roban. El doctor ya lleva un costal. El doctor ya lleva una llama llena. Bueno, hemos terminado, he sido yo el campeón, cosa que está muy agradable, pero bueno, llegó el puñetas este de Facundo, que está en todos lados, y nos llevó el tema de Fortnite a la vida real, cosa que no lo conocíamos, y bueno, de pronto nos llevó a romper la llama, la piñata, recordando ahí nuestros temas, cuando éramos escuincles, que siempre romper una piñata era muy agradable, nos tiramos al piso, Martinole es como una marabunta, es como llava de hot, se tiró encima y nos hizo realmente pedazos, no nos podíamos levantar, ganamos varios juguetes, apliqué yo la de muy chavo ahí en la secundaria, en la primaria, cuando agarraba mis juguetes, Facundo agarró los suyos, y de pronto, pues que, 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 los tuyos contra los míos, nos dieron ahí nuestras armas, acabé tirando todos los juguetes de Facundo, y me llevé varios, varios de Fortnite, para mi Mariano, para mi Roberta, y para, eh, para Luisito, así que bueno, pues, aquí está el campeón, besos. Esto, eh, aquí estoy tirando un rostro con Fortnite, porque he abandonado un poco mi canal de, de YouTube, yo sé que, este, pues a Medrano, a Guerrero, a Martinole, a Zaguito, este, ¿quién más me falta? A Campos, les pagamos con una empanada y un, y un café por salir en este canal, y yo estoy, pues, en otro nivel, Fortnite, ¿no? O sea, es más, amenazo con abandonar Farsantes con Gloria, y volverme Fortnite forever. Así que, adiós Farsantes, hola Fortnite.